Pero, a ninguno lo vimos bajando. Ahi está! Era caído sentada por ejemplo ahí. No y mínimo les sento unos cuantos estonados a abrirle ya la forma correcta de hacer esto. Como voy a agarrarte el rótulo. Dice! Acabas una alba morir y mira! Si, si! Cabe! Y te agarras la bandera y... Mira, mira, mira! Ay bueno, estaamos tal vez! Ah bueno! y ahí me llega a ganar o no bueno, pero el parque la inventó, ¿está? la es seguramente una que es un tipo de práctica que bárbaro, bueno, a petición de público porque mucha gente se dio con la misma y esto es para todos los vecinos de San Pablo de León Cuervo en la música aquí en Costa Rica este es un huajar verde que produce el pueblo durante todo el año se estima que el distrito produce mensualmente más de 70 mil kilos de esta fruta, la cual existirá en otro mes Pajera es turismo y riqueza natural pero también es conocido como el mayor productor de la rayada en Costa Rica en el distrito, unos 70 puntarenenses se encargan de producir esta fruta producida guayaba taiwanesa hace más de 15 años que este noble producto llegó aquí a la zona de Pajera y fue escogido por los taiwaneses por tener un clima genial y el terreno también especial para este cultivo ¿cómo se produce este tipo de guayaba? ¿cuáles son las técnicas o las estrategias? desde que tenemos la semilla todas las características que yo tengo que hay dos formas de producir esta guayaba una es por injerto y la otra es por acodo la dos tiene un resultado muy bueno incluso el acodo es que se estaba popularizando un poco más acá en la zona el injerto consiste en pegarle al árbol madre yemas y el acodo es cortar una sección del árbol principal y esperar un tiempo que echa raíces para depositarlo en un álbum siniestro caceríos como Río Grande se mantienen gracias a esta fruta alrededor de tres meses tarda cada árbol para producir estas guayabas curiosamente por el peso de cada árbol hay que eliminar el 50% de la producción ya que las ramas no resisten antes trabajábamos con los bancos los bancos tienen muchos enemigos y el precio que cuando hay sobreproducción se puede importar lo que es ya que la caza vale cualquier cosa en cambio la guayaba produce todas las demuelas entonces se defiende un poquito más porque tiene mucho costo, mucho trabajo pero da un poquito más de marzo para la mamá la guayaba se produce durante todo el año cada árbol puede dar hasta 400 es usual ver los árboles adornados con pequeñas bolsitas blancas ya que cuando las guayabas adquieren el tamaño de un huevo hay que protegerlas bueno la bolsa es lógico que si uno no es bolsa pues hay una vispita que pica como pica al banco como pica a la naranja entonces hay que estar embolsando y no se puede poner nada en la guayaba de un buen para estos paquereños más que una fruta este producto es símbolo de fruguesa y debe regular para sus habitantes nuestro recorrido inicia en el Cerro Sula 150 metros sobre el nivel del mar esta es la primer parada y es mejor cuenta en nuestros días que pocos vecinos de paquera han llegado hasta aquí en verdad el paisaje es impresionante también en el país y es mejor bahía va llena maquenos arenas humano la diosa son algunos los lugares que se observan pero seguimos caminando se conozca en la catarata de Río Seco. Ya hemos llegado aquí a esta catarata de Río Seco, estoy acompañada en los huaquianos, no sé, qué lindo lugar, una aventura que poca gente, inclusive el mismo huaquera, desconoce. Aquí la naturaleza es monográfica. Y ya se siente todo el mundo. Vamos a hablarles de catarata que tenemos aquí en nuestras espaldas, porque en realidad, comparando con otras de nuestro país, es impresionante esa altura. Sí, es una naturaleza de catarata, y de la zona y del país, y de la zona y de la zona, y de la zona y de la zona, pertenece a todo un proyecto, a toda una finca, que también está en regeneración, pero se me notaba que era simplemente monreros, y como ya la flora y la fauna, entonces, se me notaba, se me pasaba por yaşan en esa zona, el primer lugar, que la creencia en las escaldas, y de la zona y del agua, y de la zona y de la zona, Gracias. 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 Gracias.